En este vídeo vamos a hacer un breve resumen del tema 9, dedicado al estudio de las teorías sobre persuasión narrativa. Por tanto, es una continuación del tema anterior, el tema dedicado a la persuasión. A grandes rasgos hablamos de dos tipos de persuasión, la persuasión retórica y la persuasión narrativa. La persuasión retórica que está más vinculada con el mundo de la publicidad, de las campañas publicitarias de corte comercial o de corte sanitario, mientras que la persuasión narrativa se concentra más con el poder que tiene, por ejemplo, la ficción audiovisual, también para configurar nuestras actitudes y nuestra forma de comprender el mundo. Ambos tipos de mensajes, mensajes persuasivos tradicionales y mensajes narrativos, se diferencian en muchas cosas, pero hay una serie de elementos que son importantes. En primer lugar, un mensaje persuasivo tradicional contiene listas de argumentos que apoyan una determinada recomendación. Además, existen fuentes externas que avalan ese mensaje, como pudiera ser un ministerio de sanidad o una marca comercial. Y además se presenta como un mensaje que tiene un claro objetivo educativo, que busca provocar un determinado efecto. Ahora bien, las narraciones y las narraciones de ficción en particular, normalmente ilustran, sin contener argumentos, sino más bien presentan sucesos o acontecimientos. Y en esos acontecimientos aparecen una serie de personajes sobre los que se centra la acción. Además, este tipo de mensajes narrativos se presentan en muchas ocasiones como entretenimiento porque cuentan una historia con la que se va a enganchar la audiencia. Además, es muy importante la estructura narrativa para provocar esa reacción en la audiencia con una presentación, un conflicto, un desenlace y una resolución. Bien, de estas cosas vamos a hablar en este tema. Este es el mapa conceptual, donde daremos una definición de lo que es persuasión narrativa. Veremos finalmente también al final del tema los ámbitos de aplicación. Veremos algún ejemplo de investigaciones sobre cómo la persuasión a través de la ficción audiovisual se produce de una manera, digamos, incidental. Y abordaremos también una serie de modelos explicativos que tratan de comprender cómo y por qué los mensajes narrativos tienen la capacidad de persuadir. Tendríamos que empezar diciendo que uno de los pocos rasgos universales de la especie humana es esa capacidad que tenemos para contar o escuchar historias. En este sentido, muchas de las cosas que aprendemos a través de narraciones, ya que una narración no sólo cuenta con una secuencia de acontecimientos conectados causalmente en las que intervienen algunos personajes, sino que también en esas narraciones se ofrece una determinada enseñanza. En este sentido, cuando hablamos de persuasión narrativa, nos estamos dedicando a una línea de trabajo, a una línea de investigación académica y aplicada, en donde se investiga cómo la exposición a la información que contiene un determinado mensaje narrativo puede producir cambios consistentes con el contenido de la historia en creencias, actitudes, la intención de conducta o el comportamiento. Por tanto, es un campo de estudio que se diferencia de la clásica investigación sobre persuasión retórica. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las narraciones publicitarias también pueden dar lugar a procesos de persuasión narrativa, al menos cuando se utilizan determinados géneros publicitarios, como pudiera ser el trozo de vida, el trozo de cine o incluso los testimoniales muy utilizados en campañas para la salud. Hay que tener en cuenta que nuestra exposición a mensajes narrativos frente a mensajes retóricos en la vida cotidiana es muy desigual. Según estudios de Green y Brock en 2005 en Estados Unidos, con una pequeña encuesta a estudiantes, la mayor parte del consumo semanal se dedicaba a mensajes narrativos y era una mínima o una menor parte el tiempo dedicado a consumir mensajes retóricos. En particular, hay una gran exposición hoy en día a mensajes de ficción audiovisual y de ahí que se hable del poder de la ficción audiovisual cuando se utiliza el concepto también de persuasión narrativa, porque de lo que se trata de responder es a un interrogante tan básico como hasta qué punto las narraciones de ficción logran ejercer un impacto persuasivo, digamos incidental, tan poderoso como para conformar la imagen que tenemos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, viendo la lista de Slinder o la guerra civil española, viendo la película La Banquilla o Hay Carmela o entendiendo cosas relacionadas con la Biblia y con el Viejo y el Nuevo Testamento a través del código da Vinci. Este es el ámbito de investigación de la persuasión narrativa que inicialmente se desarrolló a partir de una investigación en el año 2000, pero ha habido investigaciones previas que trataban de analizar única y exclusivamente el impacto de narraciones audiovisuales de ficción como herramientas narrativas. Este tipo de estudios eran estudios experimentales o cuasi-experimentales y utilizaban o largometrajes de ficción como JFK, como Un día sin mexicanos, como la película Estallido, películas también documentales como Fahrenheit 11 o incluso series televisivas como la serie Raíces o la serie Ley y Orden o Urgencias. Veamos un pequeño ejemplo de una de estas investigaciones que se hizo con la película JFK Caso Abierto, un largometraje de intriga política que recreaba el asesinato de Kennedy a raíz de las investigaciones del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, que en este caso la película estaba interpretada por Kevin Costner. Bien, esta película presenta la tesis de la conspiración, en donde se vende o se presenta el mensaje de que el FBI, la CIA y el propio vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos estaban detrás de la muerte o del asesinato de JFK. El propio director de la película, Oliver Stone, indicaba que esta película era una oportunidad para replantearse la historia y también para implicarse en actividades políticas, dando a entender que en los sistemas democráticos actuales es relativamente fácil asesinar un líder y quedar impune. Bien, la investigación se hizo en el año 95, 1995, y se hizo en salas de cine a través de un diseño experimental con un grupo control y un grupo experimental, de tal manera que el objetivo era comprobar si el hecho de visionar la película impactaba en las creencias o actitudes sobre cómo se produjo el asesinato de Kennedy. En este caso había un grupo control que era entrevistado antes de ver la película, y ahí es donde se le medían las creencias o actitudes sobre cómo había ocurrido el asesinato de Kennedy, y el grupo experimental, que eran entrevistados inmediatamente después de haber visto la película. Por tanto, en ello se habrían sometido a la influencia de la película y se podía detectar el impacto de la misma. Bien, esta es una gráfica que brevemente representa algunos de los resultados. Por ejemplo, en relación sobre las creencias de los actores implicados en el asesinato de Kennedy, claramente se observaba que los espectadores del grupo experimental, marcados con la línea roja, mostraban un menor grado de acuerdo con que el responsable último del asesinato de Kennedy había sido Oswald. Por tanto, rechazaban lo que era la versión oficial del gobierno, y por tanto la película había ejercido un impacto significativo. Bien, estas son primeras investigaciones que se han venido haciendo desde los años 90, incluso antes, pero la teorización sobre persuasión narrativa empezó un poquito más tarde, y en la actualidad existen tres grandes modelos teóricos, tres grandes teorías, que abordan el estudio de la persuasión narrativa, indicándonos cómo los mensajes narrativos producen su influencia en las actitudes de las personas. El primer modelo, que es quizá el más representativo, el más importante, el que ha dado lugar a otros modelos posteriores, plantea como metáfora el concepto de transporte narrativo, y plantea que el hecho de consumir una ficción, una ficción audiovisual, es involucrarse en un viaje, en un viaje que se inicia con unas determinadas actitudes, pero cuando se regresa, gracias a ese viaje y a las experiencias vividas mediante ese viaje, como resultado del consumo de la narración de ficción, se produciría un impacto y alguien, algo interiormente en la persona habría cambiado, algo en sus actitudes, en sus creencias. Bien, aquí el concepto fundamental es el de transporte narrativo, que es un constructo teórico, un constructo psicológico, que a veces se traduce también como inmersión o como enganche narrativo, y que viene a relacionarse con tres procesos psicológicos que todos hemos experimentado cuando nos exponemos a una narración escrita o audiovisual. En primer lugar, que hay una focalización de la atención en el relato, todos los recursos atencionales están en la historia. En segundo lugar, que hay una activación de la imaginación y una fuerte inducción de imágenes mentales de alta vivacidad. Uno se imagina con gran intensidad, pues por ejemplo, los acontecimientos o los personajes, esto es especialmente cierto en narraciones escritas o sonoras. Y en tercer lugar, hay un efecto emocional que está vinculado con que la narración nos provoca una serie de emociones. Bien, la aproximación metodológica de Green y Uruk se basa en el método experimental y en construir un procedimiento experimental para inducir, manipular el transporte narrativo mediante una serie de instrucciones que los participantes recibían antes de exponerse al relato escrito, que era una narración que narraba el asesinato de una niña en manos de un paciente psiquiátrico en un centro comercial y que contenía como creencias implícitas cuestiones como que los centros comerciales no son lugares seguros o que los pacientes psiquiátricos no deben abandonar los centros de internamiento a menos que cuenten con supervisión o que incluso que el mundo no es un lugar justo. Lógicamente, después de escuchar o de leer, en este caso, la narración, los participantes tenían que mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones vinculadas con las creencias implícitas del mensaje. Bien, una cosa importante en esta teoría del transporte narrativo es que se plantea que el transporte narrativo, el hecho de engancharse de esa manera que describíamos hace un momento con una narración, lo que hace es provocar una merma, una reducción de nuestra capacidad crítica, porque se supone que es un proceso que es incompatible con el disfrute. La principal motivación para conexión con una narración de ficción es disfrutar y ese disfrute entra en contraposición con una recepción crítica, con un proceso, digamos, de contraargumentación. Por tanto, una persona altamente transportada con una narración de ficción, en este caso, se lograría un impacto persuasivo gracias específicamente a que se produce una reducción de ese proceso de recepción crítica que llamaríamos contraargumentación. El segundo modelo en cuestión es el modelo de probabilidad de elaboración extendido de Slater-Rowner de 2002. Es muy similar en algunas cuestiones con el modelo anterior, pero, en este caso, hace una gran diferencia, hace un análisis sobre las diferencias que existen entre los mensajes persuasivos tradicionales y los mensajes narrativos, teniendo en cuenta las metas y motivaciones de procesamiento de las personas que se acercan a uno u otro tipo de mensajes. Además, propone dos mecanismos relevantes de conexión con el mensaje narrativo, que serían la absorción, esa capacidad de enganche que tiene la narración. En este caso, es un concepto muy similar al de transporte narrativo que veíamos hace un momento. Y el segundo mecanismo es el de la identificación con los personajes, que jugaría un papel fundamental, pero que sería secundario, según este modelo, de la absorción. Es decir, que hay que estar enganchado o implicado con el mensaje para sentir identificación con los personajes. Bien, en este modelo también se plantea que la capacidad persuasiva de los mensajes narrativos se debe fundamentalmente a que se bloquean los pensamientos negativos o críticos, es decir, a que se produce también una merma de la capacidad crítica o de contraargumentación. Decíamos que había un análisis particular en este modelo sobre las metas y motivaciones de procesamiento, donde los autores diferencian qué ocurre cuando alguien se expone a un mensaje persuasivo tradicional o cuando se expone a un mensaje narrativo. Bien, en el terreno de la persuasión retórica, la meta básica de procesamiento por parte de las audiencias de los mensajes es desarrollar actitudes correctas y se pueden producir procesos de procesamiento sistemático o periférico para procesar ese mensaje en función del nivel de implicación o cuán importante es el tema para el individuo. En cambio, en los mensajes narrativos no es tan importante ese concepto de implicación con el tema, sino que, dado que la audiencia busca el entretenimiento y la diversión, basándose sobre todo en la búsqueda hedónica, en la búsqueda de placer, de disfrute, las personas no estarían tan motivadas para implicarse con el relato de manera cognitiva, sino que el mensaje va a provocar estados temporales de implicación gracias al poder de absorción de la narración o al proceso de identificación. Y gracias a ello, por tanto, se produciría una reducción de la capacidad de contraargumentación con respecto a las creencias implícitas que contiene el mensaje. Finalmente, el modelo de superación de la resistencia mediante mensajes de entretenimiento de Moyer-Boucher de 2008 es el más actual, el más moderno, quizá es el más integrador y que hace un análisis más complejo de las variables y de los mecanismos que están implicados. Para esta autora existirían dos tipos de mecanismos, aquellos que están relacionados con la implicación con la narración, como el transporte narrativo o sí, como el transporte narrativo o la absorción, perdón. Y el segundo grupo de mecanismos estarían relacionados con la implicación con los personajes, como la identificación, el deseo de ser con los personajes, que es un tipo particular de identificación, la similitud percibida con los protagonistas, con los personajes, la atracción o la interacción parasocial. Ahora bien, los dos mecanismos fundamentales en este modelo siguen siendo el transporte narrativo y la identificación con los personajes. En este caso, lo que se ofrece en este modelo como algo adicional es una serie de proposiciones que conectan variables relacionadas con la construcción del mensaje de entretenimiento, con procesos o mecanismos de conexión con el mensaje y también con mecanismos de resistencia, como la reactancia o como la contraargumentación o incluso la evitación selectiva del mensaje. En resumidas cuentas, el planteamiento de los tres modelos que acabamos de ver es muy similar en cuanto al papel que conceden a mecanismos de conexión con el mensaje como el transporte narrativo o la identificación y lo único que difieren es el grado de complejidad o de elaboración del modelo. Bien, pero todo esto ¿para qué sirve en el mundo real? En el mundo real esto tiene una clara aplicación en disciplinas como la comunicación para la salud en un ámbito que se denomina educación-entretenimiento. En este caso, cuando hablamos de educación-entretenimiento, nos referimos a una estrategia que consiste en insertar un contenido educativo, por ejemplo, preventivo, en el ámbito de la salud en mensajes destinados al entretenimiento de muy diferente tipo telenovelas, seriales radiofónicos, series de televisión, vídeos musicales, cómics, videojuegos y todo ello con el fin de incrementar el conocimiento sobre el tema, generar también actitudes favorables por ejemplo hacia una determinada conducta de prevención y provocar cambios de comportamiento. La evidencia indica que los mensajes de educación-entretenimiento son superiores a los que logran los mensajes de las campañas clásicas de información basadas en la persuasión retórica. Nos podemos encontrar con múltiples ejemplos de este tipo de narraciones hechos en Estados Unidos o en Latinoamérica y de hecho las experiencias que se han desarrollado en los últimos años desde este paradigma que se basa teóricamente en la persuasión narrativa ha dado lugar a más de 125 intervenciones de educación-entretenimiento en 40 países solamente teniendo en cuenta el periodo 1986-2002. se ha utilizado en distintos continentes como en Asia la India en África en Tanzania pero también en Europa en Estados Unidos se han utilizado este tipo de intervenciones para provocar cambios sociales. Nos encontramos por tanto cuando hablamos de educación-entretenimiento a una aplicación de la teoría de las teorías sobre persuasión narrativa para provocar el cambio social por tanto se convierte en una tecnología para el cambio social.